Pinta un pintor varias cosas Pinta una mujer hermosa de la cabeza a los pies Puede pintar a la vez, saltar en su punto lecho Pero no pinta en mi pecho el amor de un hombre fiel Pinta la fresca mañana al turpial y al ruiseñor Pinta los rayos del sol tocando una linda diana De verde pinta una dama dando color al querer Pinta un bello amanecer, pinta una flor y una palma Pero no pinta en mi alma el amor de un hombre fiel